¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a toda la audiencia del canal 2 de Alpa Suroné por conectarse con nuestra señal en vivo y en directo hoy viernes 12 de abril del año 2024 para esta transmisión especial. Hoy especiales Alpa Noticias quiere presentarle a todos ustedes a nuestra audiencia del canal 2 una entrevista muy especial en vivo y en directo para todos ustedes sobre los hechos que acontecen y que están marcando la historia de nuestro país. Y por ello en esta iniciativa de Alpa Noticias del canal 2 y de Alpa Suroné tenemos un invitado muy especial, un invitado de talla nacional que ha llegado a Naiva, que ha llegado a Huila para analizar con ustedes, con nosotros a través del canal 2 lo que está pasando en el país. El momento que vive el país en materia política, social, de justicia, de seguridad, de salud, de educación es fundamental y por eso tenemos que escuchar todas las voces, todos los análisis y las opiniones de quienes son protagonistas a nivel nacional. Y uno de ellos sin duda alguna es el doctor Gabriel Vallejo, es el presidente, el director del partido Centro Democrático, el partido principal de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Y lo hemos invitado a la doctor Gabriel Vallejo, es abogado, fue congresista, es peregrano y por encima de todo es una voz que ha sabido entender lo que siente el país y por eso está haciendo una gira nacional para escuchar de su voz lo que piensa el partido Centro Democrático. Y por eso, para nosotros aquí en el canal 2 de Alpa Azuné es un gusto entrevistarlo y tenerlo para ustedes, nuestra audiencia en redes sociales, se pueden conectar a través de nuestro Facebook Live, a través igualmente de nuestras redes sociales en Instagram y nuestras señales en vivo y en directo a través del canal 2. Doctor Gabriel Vallejo, muy buenos días, bienvenido al canal 2 de Alpa Azuné, bienvenido a Neva, bienvenido a Huila y la primera pregunta que queremos hacerle con el saludo cordial. ¿Cómo está viendo el Centro Democrático, el país en términos generales y luego ya vamos a hablar de temas específicos? Buenos días, bienvenido. Eber, muy buenos días para usted, para quienes nos siguen en esta transmisión, gracias por permitirme estar en el canal 2, en este programa. Un saludo especial a estos compatriotas del Departamento de Huila que queremos tanto desde esta colectividad política. Frente a su pregunta, hombre, yo creo que lo estamos sintiendo la inmensa mayoría de los colombianos. Hoy amanecimos con una noticia desde Corinto, Cauca, aquí nomás, cerquita de donde estamos, con una detonación de un carro bomba. Y yo creo que empezamos a tener, a que se nos arrugue el corazón y el alma frente a lo que viene ocurriendo en el país. Un deterioro en los temas de seguridad, bien usted lo mencionaba. Basta ver las noticias a nivel nacional, aumento significativo de la extorsión, ya empiezan a haber secuestros. El asesinato de líderes políticos y sociales sigue aumentando de manera significativa. Ni hablar del tema del narcotráfico. En el tema de seguridad, Eber, un desastre. Pasemos a lo económico. Hombre, el aumento de la pandemia nos dejó unos problemas económicos que de alguna u otra manera en el gobierno anterior logramos contener. El país tuvo una importante recuperación post-pandemia en el gobierno del presidente Duque. Pero sentimos que la economía se estancó y por el contrario estamos retrocediendo. ¿Y esto qué significa, Eber? Mayor pobreza. Correcto. El departamento del Huila no se escapa de ello. Revisada las cifras de la pobreza en Colombia está más o menos entre el 40%. Los indicadores del Huila están por encima de la media nacional. Los indicadores de Neiva, la situación del ciudadano común y corriente, ese que sale a mercar, el que compra el aceite en la tienda, el azúcar, el arroz, la panela para su alimentación, está sintiendo que no les alcanza la plata. El aumento del tema de una mala política de combustibles. En lo económico, Eber, un desastre también. Pasemos al tema, digamos, de las reformas estructurales. Hoy lo que estamos viviendo en Colombia, los ciudadanos de este país frente a la salud, están destruyendo un sistema de salud, Eber, y es importante que los ciudadanos entendamos esto. Este sistema nuestro, que no es perfecto, que tiene enormes desafíos, especialmente en las áreas rurales, ha sido construido con los recursos de los trabajadores. Cada mes a los trabajadores les descuentan y lo aportamos con los recursos de los empleadores y con los impuestos de los colombianos. Este sistema que lleva 30 años ha sido un esfuerzo enorme. Hoy lo están destruyendo porque odian al sector privado. Entonces, cuando uno mira ese panorama general, Eber, y perdónenme, termino con esto, empieza a preocuparse. Yo creo que esto no es ni siquiera una discusión política. Vámonos a la evidencia. El país, como va, va muy mal. El Centro Democrático nos enseñó a las personas de nuestra generación de que había tres pilares fundamentales. La confianza inversionista, la lucha contra la corrupción y la seguridad como un bien público. Esos tres elementos, luego de estos gobiernos y del presente del presidente Petro, están destruidos, están acabados. ¿Cuál es su visión, doctor Gabriel? Eber, miren, nuestras tesis, que obviamente han sido lideradas por el presidente Álvaro Uribe, que yo creo que algo, como dice él, algo bueno pudo haber hecho por Colombia. Yo creo que más que algo bueno. Quienes vivimos esa época, de ese año 2002 al 2010, tuvimos y fuimos testigos de la recuperación del país. Usted bien lo decía, para nosotros la seguridad es un valor democrático, es un bien público. Sin seguridad no hay nada, no hay libertad, no hay vida. La seguridad es necesaria para poder generar el desarrollo económico. Sin seguridad es imposible pensar en inversión. Imagínese usted, esta semana, a propósito, iba un coterráneo del Huila, fue al partido a visitarme, a decirme, hombre, yo quiero que el partido nos ayude a llevar empresa a uno de los municipios del departamento. Y yo le decía, bueno, y el tema de seguridad, es uno de estos municipios que, linda con el caqueta, no, hombre, no, muy grave, estamos sitiados por las disidencias. Y le decía, hombre, imagínese qué empresario, pequeño, mediano, grande, cualquiera, va a invertir cuando inmediatamente lo extorsionan y lo boletean. Sin seguridad no hay desarrollo. Segundo pilar, la confianza inversionista. Nosotros creemos que una inversión vigorosa del sector privado, desde el pequeño comerciante de ese tendero, del emprendedor, del mediano empresario, del sector del campo, del taller, de la panadería, del call center, en fin, genera empleo, genera impuestos. ¿Para qué? Para ayudar a resolver los problemas sociales, EBER, que son muchos. Y ahí hablamos de la cohesión social. Este es un partido sensible a lo social. Nosotros reconocemos que en Colombia, el gran desafío de este país, que se nos debería convertir en una obsesión a todos los colombianos, independientemente de su espectro político, es erradicar la pobreza. Y la única manera de erradicar la pobreza, EBER, no hay más, la humanidad no la ha creado hasta el momento, es a través de la generación de empleo. No hay otra manera. Esto no es ni con asistencialismo, ni con subsidio. El subsidio resuelve un problema de estómago, un problema de sancocho. Y de un momento. Y de un momento. Pero es que la gente no vino simplemente a que se le resuelva el problema del sancocho. La gente tiene derecho a progresar, a que sus hijos puedan estudiar, puedan ir a la universidad, a que cada uno desarrolle su proyecto de vida. Estos tres pilares fundamentales, sumados al de un Estado pequeño, usted lo decía bien, lucha contra la corrupción y el diálogo popular como esencia de la política. La verdad es que estamos sintiendo que en este gobierno, por supuesto, tenemos una visión muy distinta del desarrollo económico de Colombia. Él es Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, partido principal de oposición a la tesis y al gobierno del presidente Gustavo Petro. Y a propósito, doctor Gabriel, en su periodo como congresista, usted fue contradictor fuerte, en ese momento también estaba el doctor Gustavo Petro como congresista. ¿Cómo fue esa relación con él? ¿Cómo fueron esas confrontaciones ideológicas dentro del Congreso? Muy complejas, yo hacía parte de la Comisión Primera de la Cámara, él es la Comisión Primera del Senado, nos tocaba comisiones conjuntas, tuvimos varias discusiones, yo lo primero, y lo digo con claridad y con crudeza a quienes nos ven, el doctor Gustavo Petro tiene una capacidad de, digamos, de enredar, a veces de, inclusive, manipular los argumentos, lo decía en su momento como congresista. Retórico. Es absolutamente retórico, impreciso y a veces con mentiras. Lo confronté varias veces, recuerdo una en el tema de pandemia, en donde nosotros lo que estábamos pidiendo era que los soldados y policías de Colombia salieran a las calles a defender, pues, a los colombianos, en un momento tan difícil que fue esa toma terrorista del año 2021, recuerda usted, y lo que pedíamos nosotros era eso, que los soldados y policías de la patria le garantizaran a los ciudadanos seguridad, protección a sus bienes, a la libre movilidad, y lo que pretendía en ese momento Gustavo Petro era casi que tildando de asesinos a nuestros soldados y policías. Tuvimos ese día una confrontación muy dura, porque lo que quería en ese entonces el senador Petro era que los soldados y policías de la patria se quedaran en sus cuarteles y a los colombianos, los terroristas de la primera línea, nos acorralaran y nos sembraran miedo. Tuvimos muchas discusiones, muy difícil ese debate con él. ¿Ha cambiado algo de ese momento a lo que usted ve al presidente Petro en este instante, o sigue siendo igual? Yo creo que sí, ha empeorado. Ah, ok. Ha empeorado, yo lamento, o sea, yo vuelvo y repito, tenemos visiones distintas, pero yo siento que el presidente Petro está desconectado de las necesidades del pueblo colombiano y él en una característica megalómana no le está cumpliendo a esos millones de colombianos que creyeron en esa promesa de cambio. Y en ese sentido, doctor Gabriel Vallejo, a las 8 de la mañana, 13 minutos, estamos en vivo y en directo a través del canal 2 de Alpa Surunet, entrevistando al doctor Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático a nivel nacional, que se encuentra visitando las regiones, haciendo contacto con la gente, con los líderes del Centro Democrático y con la ciudadanía en general, que apoya a este partido para conocer, tomar el pulso a las regiones en mira de lo que está pasando en el país. Usted acaba de hablar del presidente Petro, que no ha cumplido con esa norma. ¿Por qué entonces este tema de la constituyente? ¿Hay viabilidad en el país? Usted que empezó esta correría en Colombia para una constituyente, para cambiar la constitución nacional y que, como lo han dicho algunos sectores de la oposición, buscaría una reelección del actual mandatario. Con su pregunta me hace usted recordar dos imágenes que las tengo muy presentes. Una, el famoso mármol, donde él al lado de Claudia López, de Angélica Lozano, de Antanas Mocos, juraba que no iba a convocar una Asamblea Nacional Constituyente para las elecciones del 2018. Y luego, en varios medios de comunicación para las elecciones del 2022, lo reiteró varias veces, de que no iba jamás a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y hoy, en mi opinión, inicialmente en una cortina de humo, lanza un tema de una Asamblea Nacional Constituyente, absolutamente inconveniente, además en algo muy grave, que es una retaliación a una rama del poder público, que es el Congreso de la República elegido por el pueblo colombiano. Yo se lo voy a decir absolutamente claro, no hay ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Ni por decreto, como se ha denunciado en estos días, de que el ministro Osuna estaría elaborando un decreto para, con base a condiciones extraordinarias, convocarla. Es que si es por decreto, aquí lo que tenemos es un rompimiento institucional. Aquí lo que tenemos es un golpe de Estado. Si al presidente Petro se le ocurre, siquiera, firmar un decreto convocando a una Asamblea Nacional Constituyente, es un rompimiento institucional, por una sencilla razón, Eber. La Constitución colombiana del 1991 establece claramente cuáles son sus vías de reforma. Tiene tres vías, el Congreso, un referendo y una Asamblea Nacional Constituyente. Y para poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente, no hay otra manera distinta que pasar por el Congreso. No hay otra manera, no existe, Eber, no existe. Lo que él llama los famosos cabildos populares, que los ha venido montando. O Asamblea Popular, el que estaba diciendo el director de Prosperidad Social, precisamente el doctor Gustavo Bolívar, ayer. Eso simplemente significa un desafío a la Constitución. Yo no creo que haya ni viabilidad política, ni viabilidad jurídica. Pero al final, Eber, yo no sé por qué la manía de algunos gobernantes de creer que los problemas del pueblo colombiano se resuelven con ley y con Constitución. Es que uno no, a ese ciudadano que hoy se levantó con hambre, a ese ciudadano que hoy no le pudo dar desayuno a sus hijos, o que de pronto los mandó al colegio con una guapanela y de pronto un medio pan, a ese colombiano no le resolvemos el problema cambiando la Constitución. A ese colombiano lo que le está necesitando es un empleo digno, de calidad, formal, en donde él pueda tener una estabilidad laboral. Y yo no sé por qué la manía de muchos líderes nuestros de creer que esos problemas se resuelven cambiando la Constitución. A proyecto de cambio y de laboral y de alimentación y de estos temas que usted ha tocado en esta respuesta, doctor Gabriel, vamos a hablar puntualmente de las reformas que están en el Congreso y le solicito unas respuestas concretas sobre cada una de ellas. La primera, la reforma a la salud que se cayó, después de casi un año en la Cámara, se cayó en la Comisión Séptima del Senado y que ahora el gobierno pretende revivirla convocando a que haya una apelación en la plenaria del Senado. ¿Por qué es negativa para el Centro Democrático, para el país, la reforma a la salud que propone el presidente Petro? El sistema de salud colombiano, que no es perfecto, ha tenido unos logros importantes. Le menciono tres. Primero, cobertura universal. Ese sistema del año 1993 permite que hoy prácticamente la totalidad de la población colombiana esté cubierta. Segundo, ese mismo sistema ha permitido el desarrollo de la infraestructura hospitalaria. Es que a nosotros no se nos puede olvidar que en el ranking de los mejores hospitales de Latinoamérica están los colombianos. Nosotros tenemos cerca de cuatro hospitales o cinco hospitales dentro de los primeros 15 hospitales de Latinoamérica. Y tres, ese mismo sistema, de la mano con la visión de la Corte Constitucional, ha permitido una atención integral. Esa reforma lo que hace, Ebe, para que lo tengamos muy claro, destruye esto. Y lo que hace es que ese ciudadano de a pie dependa de la cuota política, de la cuota burocrática en un hospital público. Nos vemos peor que al seguro social. Claro, es que hace 30 años había tres posibilidades. Seguro social, para muy poquito, los trabajadores. Dos, la salud privada, ahí sí que para contados en la mano. Y el resto, la salud de caridad. Los ciudadanos pedían, y por eso se llamaban los hospitales de caridad. Dependían de la caridad para una atención de salud. Estamos volviendo a esa época, Ebe. Segundo, reforma laboral. ¿Se requiere una reforma laboral en este momento en el país? Y esta que está presentando el gobierno, ¿cuáles son los inconvenientes que le ve el centro democrático? Ebe, el país requiere una reforma laboral. Claro, nuestro código laboral es de la época de las cavernas. No está actualizado a la realidad de lo que ocurre. Y genera un gran problema, que es la informalidad laboral. El principal problema económico colombiano, en mi opinión, es la informalidad. La informalidad genera unos enormes injusticias y problemas sociales. Esta reforma, lo único que hace es, vuelve mucho más rígido el sistema. Es decir, va a aumentar la informalidad. Porque ese empresario dice, yo no voy a contratar a alguien, porque voy a tener un pleito. En Argentina, lo dice esto mucho el presidente Uribe, lo cual concuerdo. En Argentina, tuvimos, ellos tuvieron esta misma reforma que propone casi que el presidente Petro. Y lo único que hace es generar pleitos. Entre los trabajadores y los empleadores. No, aquí necesitamos una reforma laboral moderna para los jóvenes. El país, los jóvenes sufren un drama enorme, que es el desempleo. Los jóvenes en Colombia, eso es una tragedia. Esta reforma no resuelve el problema del desempleo juvenil, por ejemplo. 8.19 minutos de la mañana de hoy viernes, 12 de abril, estamos transmitiendo en vivo y en directo un especial de Alpa Noticias con el doctor Gabriel Vallejo, presidente, director del Centro Democrático que se encuentra aquí en Neiva. Y hemos hecho esta transmisión en vivo y en directo, también a través de nuestras redes sociales. Lo estamos leyendo. Su comentario, su pregunta, nos la pueden dejar a través de Facebook, a través de Instagram, de nuestras redes sociales. Y aquí con el doctor Vallejo la vamos a resolver. La reforma pensional. Ayer, en esta semana, se establecieron precisamente unos requisitos para que esa avalancha que está la gente saliendo de los fondos de pensiones privadas y acopensiones se detuviera o se analizara un poco. ¿Por qué es inconveniente la reforma pensional del presidente Petro? La reforma pensional del presidente Petro, que en mi opinión está bien intencionada, hay tres pilares. El solidario, especialmente para las personas mayores, nuestros abuelos, los más pobres de Colombia. Un sistema semicontributivo, un pilar semicontributivo para quienes no se alcanzan a pensionar y tienen cotizaciones y el contributivo. El gran problema de esta reforma, Eber, es que hoy 18 millones de colombianos tenemos nuestros ahorros en fondos privados. Son de nosotros, no son de los banqueros, como dicen mentirosamente algunos. No son de los banqueros, son 400 billones de pesos de quienes aportamos a los fondos privados. Esta reforma, Eber, lo que hace prácticamente es que ese ahorro, que es de nosotros los trabajadores, pasen a manos de un fondo de ahorro manejado por el gobierno. Qué tentación tan grande para un gobernante, usted se imagina tener billones de pesos de los trabajadores, ese es el primer riesgo. El segundo, lo que él propone, que es que todos los colombianos, hasta tres salarios mínimos coticen al fondo de ahorro público, esto termina prácticamente acabando con los fondos privados. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Hombre, el problema pensional, y esto también está comprobado en el mundo entero, se resuelve con ahorro. Aquí lo que necesitamos es que los ciudadanos puedan ahorrar. Y ese es el gran problema y por eso le mencionaba la informalidad. Un colombiano que está en la informalidad, esa persona que se levantó hoy y pone un puesto de dulces en la Plaza Santander. Está en la informalidad, no puede ahorrar absolutamente nada para su vejez. Uno resuelve el problema pensional es diciéndole a ese ciudadano, venga, miremos cómo logra usted ahorrar algo. Esto no lo resuelve y en el 2070 se acabaría el ahorro que prevé el gobierno. Yo tengo dos hijos, Belén de seis años y Pedro de tres años. Usted se imagina ellos cuando tengan 60, 70 años, que quieran acceder a una pensión y se les diga que es imposible, que se acabó el ahorro. Esa sería una irresponsabilidad con los niños de Colombia. Otra reforma que hace un poquito más quieta allí, incluso se formó un comité de perto, es la reforma a la justicia. ¿Cuáles serían para el Centro Democrático, doctor Vejo, tres puntos fundamentales que debería tener esa reforma a la justicia, que todavía no está en el Congreso porque se la están analizando con diversos sectores del país? ¿Qué propondría el Centro Democrático en esa reforma a la justicia? Hombre, mire, nosotros desde hace muchos años, Eber, le hemos venido planteando al país unos puntos de discusión y de construcción de consenso. Lo primero es que nosotros entendemos que hoy el país tiene una alta impunidad, lo cual es muy grave y tiene una justicia lenta. No hay mayor injusticia que un proceso lento y que se demore diez años. Pero en la estructura del diseño institucional proponemos, por ejemplo, una sola corte, mantener el Consejo de Estado, que es demasiado importante, pero revisemos si es conveniente tener corte constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura. Revisemos el tema de la corte. Lo segundo, ¿qué estamos diciendo? Que quienes lleguen a las cortes, los altos magistrados, deben ser abogados con mucha experiencia, casi que sea su final de la etapa, digamos, de su profesión, de su ejercicio profesional. Lo que no puede ocurrir es lo que ocurrió, por ejemplo, con el magistrado Barceló. El magistrado Barceló termina su ejercicio profesional y sale a defender a los políticos que él beneficiaba siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Con los faños. ¿Qué estamos diciendo? Hombre, esos magistrados, al final de su carrera judicial, al momento en que terminen, no deberían representar judicialmente porque se genera un carrusel. Y lo tercero, el sistema de elección de los magistrados. Nosotros creemos que debe revisarse el sistema de elección de los magistrados. Ahora, estas propuestas las hacemos con mucho respeto. Discutámoslas entre la rama judicial, entre las facultades de derecho, entre el Congreso, entre la ciudadanía, para poder mejorar nuestro sistema de justicia. Ocho de la mañana, 24 minutos, estamos con el doctor Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático. Ya aquí nos están escribiendo. Vamos a hablar, claro que sí, del tema de la seguridad en ellos, del tema de la seguridad en el Huila, que son temas claves y que han sido banderas del Centro Democrático. Pero antes, educación. No podemos dejar de hablar de la reforma a la educación. ¿Cómo la observa? Es una de las que más avanzada está. Pasó en comisión, pasó en plenaria de Cámara. Mire, todos hablamos de la importancia de la educación. Yo creo que no hay un solo ciudadano que, no digamos que una sociedad se transforma a partir de un sistema educativo. Esta reforma, paradójicamente, ha pasado de agache. Porque estamos discutiendo la reforma a la salud, la reforma pensional, el tema de la constituyente. Nosotros advertimos unos graves problemas de esta reforma que tiene cosas buenas. Pero, en nuestra opinión, tiene otras cosas muy malas. El sistema colombiano de educación es un sistema mixto. En donde hay un sistema de educación pública, tanto para nuestros niños, preescolar, primaria y la media, como en la educación superior. Este sistema prácticamente lo que hace es acabar con el sistema privado de educación, que es muy grave. Porque las instituciones privadas contribuyen a un entorno de educación en donde el ciudadano, al final, puede escoger, dependiendo también de su capacidad económica, puede escoger en dónde quiere estudiar. En el caso de la educación superior y en el caso de la educación de nuestros niños y jóvenes, lo que el partido ha venido proponiendo es el sistema de voucher. Es decir, que cualquier ciudadano pueda decirle, yo quiero que mi hijo estudie en un colegio privado o en un colegio público. Escoja libremente. Esta reforma prácticamente elimina esa posibilidad porque, además, desestimula el sistema de educación privada. A producto de lo que nos escriben en redes sociales, muchas gracias a todos los que están conectados a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter o X, como se hacía anteriormente, y en Facebook, precisamente, en nuestro Facebook Live de Alpa Noticias y del Canal 2. Y nos escriben por ahí, por ese nombre. Bueno, con el presidente Uribe, en su mandato, en sus ocho años, Willard recuperó la seguridad. Esto que era una tierra, por toda la cercanía que tenemos de la guerrilla de la FARC y demás, se recuperó la ciudad en Neiva y en el departamento. Sin embargo, en los últimos tres meses hemos estado sufriendo aquí en Neiva atentados terroristas con Granada, lo que usted mencionaba, el tema de la extorsión y demás. ¿Cómo hacer para recuperar la seguridad de Neiva desde el Centro Democrático que se propone? Ustedes que tienen una representación importante en el Consejo de Neiva, ¿qué se propone, cómo lo están viendo y qué ideas tienen en este sentido de lo que está sufriendo nuevamente Neiva con el deterioro de su seguridad, doctor Gabriel? Es que, Eber, en estos días salió una noticia que además genera un enorme dolor y desazón. El terrorista Iván Mordisco y las disidencias anunciando la creación de un bloque para el Willard. Hágame el favor. Cuando en este departamento, este departamento, y usted bien lo decía, en el gobierno del presidente Uribe, habíamos avanzado en el tema de seguridad, o sea, habíamos, había una decisión política, clara, liderada, ¿por quién? Pues por el comandante en jefe, que es el presidente de la República. Aquí la responsabilidad de decisión política de combatir al narcoterrorismo tiene que ser del presidente de la República, que dé la orden clara a los soldados y policías de Colombia de que confronten a quienes le han hecho tanto daño al Willard. ¿Qué le hemos dicho a los ciudadanos? Y propuestas que nosotros hemos lanzado y le hicimos en la campaña del año inmediatamente anterior. Nosotros creemos en la colaboración de la ciudadanía con nuestra fuerza pública. Mire, yo recuerdo que uno de los programas más exitosos que tuvo el presidente Uribe fue esos grupos de ciudadanos que colaborábamos con la policía. Nosotros nos daban un radio y los ciudadanos avisábamos movimientos sospechosos. Gracias a Dios hoy hay tecnología y todos tenemos celular. Ojalá en Neiva, en todo barrio de Neiva, existiera un comité de ciudadanos sin armas conectado con la policía, por ejemplo, entre el de la tienda de barrio, la señora de la peluquería, el vigilante del edificio, el celador del barrio, en donde todos tuviéramos la responsabilidad de advertir lo que está ocurriendo. Nosotros proponemos, por ejemplo, eso, crear comités de seguridad ciudadana en donde trabajen de la mano con la fuerza pública. Ah, pero eso requiere, obviamente, una decisión y una voluntad política de quien tiene la responsabilidad, que es el gobierno nacional. Muchas gracias, doctor Gervais Vallejo. Él es el invitado especial de hoy de Alpanoticia en esta entrevista en vivo e indirecto en esta mañana por el Canal 2. Vamos a tocar, ya sabemos que tiene otro compromiso y demás, pero vamos a tocar brevemente unos temas también claves. Uno, ya cumplieron casi dos años del presidente Petro, ya se están buscando el tema de la constitución de Caloma hace algunos minutos, pero el país está pensando en elecciones presidenciales para el 2026, incluso el presidente Uribe hablaba de que hay que pensar en el 2026. La doctora Cabal, la doctora Paloma, o qué otros nombres hay dentro del Partido Centro Democrático pensando para estas elecciones que se vienen. Quien precipitó la elecciones del 2026, Eber, fue el mismo presidente Petro, que le dijo al país que él iba a buscar candidatos, ¿cierto? Él fue el que viene precipitando las elecciones del 2026, pero nosotros somos conscientes hoy como partido de oposición que vamos a proponerle al país la forma en que vamos a tener que reconstruirlo. Ese país va a quedar en un deterioro enorme, Eber. O sea, esto sigue tocando fondo, aquí no hemos, es decir, esto sigue en picada, esto no hemos tocado fondo todavía. Nosotros venimos en un proceso, unos compañeros nuestros ya anunciaron su intención de hacer aspirantes a la presidencia de la República, tenemos cinco aspirantes hoy, usted bien lo mencionaba, estas dos mujeres, la senadora María Fernanda Cabal, la senadora Paloma, acompañada de otra gran líder y otra gran senadora que es la senadora Paola Holguín. Y tenemos dos compañeros, el senador Andrés Guerra, es candidato a la gobernación de Antioquia, y el senador Miguel Uribe. Entonces tenemos cinco precandidatos presidenciales en donde el partido va a adelantar su proceso de escogencia con el fin de poderle proponer al país nuestra tesis y nuestra visión y con una enorme responsabilidad de él. Y es tratar de poder consolidar una unidad nacional en torno a estos, al candidato que vayamos a escoger o candidata, una enorme unidad. A propósito de esa propuesta, ¿cómo golpea partido, y me lo pide acá y claro que lo tenemos acá pendiente, la decisión de la fiscalía de cambiar toda una trayectoria que venía de pedir la preclusión del caso del presidente Uribe y que ahora, en un momento determinado, en una semana, con una nueva fiscal, llaman abuso al presidente Uribe? ¿Eso golpea al partido, golpea a la oposición? ¿Cómo la recibieron ustedes? ¿Cómo la recibió el presidente Uribe, usted que tiene una comunicación directa con él, doctor Vallejo? Mire, se lo digo desde la condición humana. Eso nos genera una enorme tristeza, claro. Primero, porque creemos en la absoluta inocencia del presidente. Aquí no hay la más mínima duda de que el presidente sea inocente. Aquí hay una enorme injusticia. Yo lo he denominado la infamia política más grande de la historia reciente de Colombia. Aquí hay una clara persecución política, en nuestra opinión, promovida y conectada por los enemigos políticos del presidente Uribe, que hoy están sentados en el Congreso de la República, que hoy están siendo retornados al país y vendiéndolos como adalides de la verdad, a un criminal de lesa humanidad. Y tres, de un señor que se pavonea por el mundo entero con un Nobel dando conferencias y que es el mayor responsable del escándalo de Odebrecht. Todos estos enemigos políticos, paradójicamente, pues tienen hoy aportes de la cárcel al presidente Uribe en un proceso absolutamente injusto, desigual, porque no hay las mismas, equilibrio procesal, enormes irregularidades procesales, Eber. Pero al final, él también nos ha enseñado que frente a las adversidades uno saca de la casta. El presidente Uribe, por su naturaleza, es un batallador, se ha enfrentado a situaciones personales muy difíciles y esto es lo que nos motiva aún más, Eber, al partido, a la ciudadanía colombiana, es a trabajar por Colombia. El pueblo colombiano, tenemos una deuda de gratitud con un hombre que no ha hecho sino servirle a Colombia y a mí me consta, no hay un solo día de su vida, Eber, que el presidente Uribe no piense en el presente y futuro de Colombia. A propósito de eso, tenemos entendido que el Centro Democrático tiene una especie de diplomado, de curso, donde hablan del legado del presidente Uribe, porque de pronto muchas generaciones, los que vivimos en la época conocemos y demás, pero de pronto estas nuevas generaciones de redes sociales, de internet, no saben cómo el presidente encontró a Colombia en el año 2002. Hay un diplomado, ¿cómo puede la gente estudiar ese legado del presidente Uribe que ustedes promueven? Eber, se lo agradezco en esa pregunta, aquí aprovechamos la cuñita para hacerle promoción al diplomado. Mire, el año pasado lanzamos un diplomado, nosotros con esa preocupación de que las nuevas generaciones les podamos contar lo que fue la realidad del gobierno del presidente Uribe, su liderazgo político, las tesis, no esta infamia y esta narrativa que han inventado unos sectores políticos de Colombia. El primer diplomado, le voy a dar este dato, para que veamos lo bueno, si inscribieron 3.500 jóvenes, sean militantes, ciudadanos, este es un diplomado abierto para jóvenes entre los 14 y los 28 años, eso fue el año pasado. Este año tenemos la meta de 4.000 jóvenes. Los primeros 7 días, se lanzó el 1 de abril, los primeros 7 días de inscripción, ya teníamos 3.500 jóvenes inscritos, yo creo que ya estamos hoy por los 4.000, los queremos invitar a que se inscriban en www.centrodemocrático.com, permítanos contar la verdadera historia del que ha sido uno de los políticos, sino el político más importante de la historia reciente de nuestro país. 8 de la mañana, 35 minutos, dos preguntas finales, porque veo aquí que nuestros amigos del Consejo lo están apurando y nos están diciendo que ya tiene otro compromiso, pero la penúltima pregunta es, acaba el DANE de publicar la encuesta nacional de cultura política, y esta encuesta nacional de cultura indica que lo que se consideran de derecha ha aumentado un 6%, 23% de la población de Colombia se considera de derecha, mientras que la que se considera izquierda ha bajado y llega apenas al 13%, y lo de centro, el 40% se considera lo colombiano. ¿Qué le dice eso a usted como centro democrático? Mire, Eber, uno ese es el reflejo de una insatisfacción y de una frustración que tienen los ciudadanos frente a un gobierno que incumplió sus promesas. Pero al final también quiero ser muy honesto con usted, yo creo que a la ciudadanía en general, al final no importa de qué espectro político sea usted, a ese colombiano, vuelvo y repito, que hoy se levantó a trabajar, que no logró enviar a sus hijos al colegio con el estómago lleno, no le importa si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro. Al final esa discusión filosófica y política, yo creo que está bien, eso es parte de la condición y la naturaleza humana, pero al final la discusión no puede ser si centro, derecha o izquierda, yo creo que la discusión tiene que ser y la obsesión que debemos tener los líderes políticos colombianos es la erradicación de la pobreza, es la seguridad, es la generación de empleo, eso es lo realmente importante al margen de las discusiones de los espectros políticos. Ese es el reflejo de la insatisfacción con el presidente Petro, su incumplimiento de promesa y bueno, esperemos que el 2026 sea un año, un nuevo amanecer para Colombia. Última pregunta, invitación, invitación esta tarde tiene un evento muy importante, invita a la ciudadanía que nos sigue a través del canal 2 de Alpazurné a ese evento y la pregunta, y la segunda invitación es un mensaje para los huilenses de fe, de esperanza, de que podemos cambiar y de que esa persona que se le acercó ayer invitándole para la inversión, podemos generar las condiciones para ese tema, doctor Vallejo. Arrancamos en este nuevo ejercicio en la dirección a visitar el país, este es un partido de regiones, este no es un partido centralista en Bogotá, este es un partido que se le debe a las regiones, arrancamos el primer departamento del departamento del Huila, hoy a las 4 de la tarde en el Hotel Neiva Plaza, invitamos a nuestra militancia, a los uribistas y a la ciudadanía en general a que hablemos del Partido Centro Democrático y del futuro de Colombia, es una invitación abierta en donde hacemos lo que más nos gusta en la forma de hacer política en el Centro Democrático que es este diálogo popular, 4 de la tarde están invitados y un mensaje final, que es un mensaje de decirles que aquí estamos como Partido Centro Democrático para seguir defendiendo este país, los colombianos y los huilenses somos un pueblo digamos resistente, hemos salido de situaciones muy difíciles, que de la mano de Dios y de la posibilidad de construir y defender unos principios de seguridad, de cohesión social, de inversión, este país hay que sacarlo adelante, este es el país de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, de nuestros padres, el país donde nacimos, el país donde han nacido nuestros hijos, cómo no defenderlo, cómo no luchar por él, yo creo que Colombia hoy necesita más que nunca Mano Firme y Corazón Grande y este es el partido de la mano firme y el corazón grande. Muchas gracias doctor Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático a nivel nacional que nos ha acompañado en la mañana de hoy en estos especiales de Alpa Noticias, en estos especiales de Alpa Surnex y del Canal 2. Muchísimas gracias a todo el equipo técnico y de control y de misión que estuvo con nosotros bajo la dirección general de Ana María Molina, nuestra directora del Canal 2. A ella muchas gracias y a todo el equipo periodístico de Alpa Noticias y a ustedes muchas gracias por su sintonía a través del Canal 2 y a través de nuestras distintas redes sociales. Buen día. Especiales Alpa Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!